Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Toyota ya tiene nombre para su coche de ciudad más bestia y bueno, se trata de un derivado de ciudad del modelo GT3 que ya está probando la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, Toyota sorprendió al mundo hace dos años atrás con un concepto GT3 con la marca Gazoo Racing que debía competir en las 24 horas de Le Mans para un futuro próximo y bueno, un automóvil con aquellas especificaciones que tiene que basarse en un modelo de ciudad, o sea en un coche ciudad por lo que el prototipo también sugería un futuro ambicioso para los modelos Toyota de alto rendimiento y bueno si bien todo se va a indicar que iba a ser un modelo marca Lexus para el año 1026 le ha encargado ofrecer un coche de producción de lo más estimulante una reciente patente sugiere que un producto de la marca Gazoo Racing bastante prestacional todavía puede estar en camino y bueno, Autoguide descubrió la semana anterior unas siglas registradas por la automotriz multinacional japonesa Toyota la oficina propiedad intelectual de la Unión Europea que simplemente se llama GRGT y bueno, en ausencia de otros detalles acerca del coche anterior aquel parecía ser el nombre final perfecto para un coche que debutó primero como GRGT3 siguiendo la misma convención de nomenclatura utilizada por Mercedes-Benz en su vehículo de carretera AMG GT y el AMG GT3 de competición, la historia del prototipo con Lexus complica la situación y bueno, un ejecutivo de la marca automotriz Lexus le aseguró al medio Road & Track en mayo del año 1022 que el concepto GRGT3 tarea acerca de ser el próximo automóvil de competición de la marca automotriz japonesa y bueno, el año anterior un directivo de la automotriz multinacional japonesa Toyota le afirmó al medio Motorsport que en este momento el coche parece estar encaminado a basarse en un Lexus de ciudad y de competición y bueno, aquella decisión parecía más segura que nunca cuando el programa INSA GT de la marca Lexus ganó su campeonato un año antes y el envejecido RC FGT3 de la entidad automotriz japonesa se unió a la parrilla del campeonato mundial de resistencia a la FIA y bueno si el coche de ciudad es un Lexus podría ser el primer Lexus en llevar el emblema Kazur Racing bueno, los coches de alto rendimiento Lexus han recibido la designación F desde finales de la década de los años 2000 pero la entidad automotriz nipona estadounidense no lanzó un nuevo producto de alto rendimiento F desde que debutó el RC F desde hace ya más de una década y bueno el nombre Lexus GR GT no encaja precisamente dentro de las convenciones de marca de esta automotriz pero de todos modos la compañía abandonó su sistema de nombres tradicional para su último coche de alta prestación y bueno, lo más probable es que el emblema GR GT sea una marca registrada para usarse como marca para otro tipo de producto o como una opción para conservar en caso de que la entidad automotriz cambie de opinión sobre cómo planea comercializar el coche de carretera y bueno, cualquiera sea el caso, un vehículo marca Toyota o Lexus GT3 ya se está probando ante su debut a mediados de la actual década y un nuevo coche de ciudad de alto rendimiento Toyota o Lexus de algún tipo que debería debutar junto a él dentro de un futuro cercano y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao